Y que el CEPO es resultado de una mala gestión. El CEPO es producto de que es un gobierno que estafa a la gente con la inflación. Y si no hay inflación, el CEPO no tiene sentido. Y cuando nosotros asumamos, le vamos a decir a la gente que la inflación se va a terminar, que confíe y la gente va a confiar, pero igual no van a necesitar ahorrar en dólares. Los dólares que están abajo del colchón van a volver y el dólar va a dejar de ser algo importante en nuestras vidas, porque vamos a manejarnos en pesos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una moneda sana. Y el dólar va a dejar de ser algo importante en nuestras vidas, porque vamos a manejarnos en pesos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una moneda sana.